Música Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Brújula Urbana TV y como Vivo TV Producciones. El próximo invitado es de una gran proyección internacional, él es ecuatoriano, es compositor, mejor dicho, él es Molly D. Molly, bienvenido a Brújula Urbana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, muy feliz de estar aquí, orgulloso de representar mi país. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia, tu carrera musical, qué nos traes, algo nuevo? Claro que sí, bueno, yo empecé mi carrera musical en la ciudad de Nueva York, la Gran Manzana, y ahorita estamos teniendo una proyección aquí en Colombia, el cariño que hemos estado recibiendo ha sido increíble, desde que llegué llegamos a Bogotá, nos recibieron en el aeropuerto, abrimos par de shows para Ryan Castro y ahorita estamos trabajando aquí en Medellín, promocionando la música. Molly, aparte que vienes con un tema que está sonando fuerte, que está en todas las plataformas digitales, infiel. Cuéntanos ese tema, ¿es qué? ¿Algo personal? ¿Cómo fue la preproducción y la producción de este tema? Para que tú lo saques. Bueno, sí, la mayoría de mis canciones, no todas, yo las baso en experiencias personales, infiel se trata de una historia personal donde a mí me gustaba bastante una chica que tenía novio, pero a esa chica la trataban muy mal y yo decía, pero wow, yo te puedo tratar mucho mejor y esto, y pues salió el corito de la canción que hice, si quieres te enseño a ser infiel. Y la producción, la producción la hicimos con un productor muy duro que se llama Derry, es dominicano, tiene un video muy muy bonito que supera las 300 mil visitas en YouTube ahora, lo grabamos en Miami, hicimos una película súper súper dura, tuve la oportunidad de conocer a bailarines muy profesionales que trabajan con Karol G, Maluma, artistas de gran nivel, le pusimos Lamborghinis, está todo encadenado, o sea, una película. Claro, y ahí estamos viendo en este momento en pantalla el video, más o menos cómo fue la grabación, la filmación de este, y Molly, cabe resaltar que tú también te caracterizas, porque en la mayoría de tus canciones no son como tan violentas, como tan vulgares, más hacia nosotras las mujeres, no hay tanta discriminación. Correcto, yo soy un artista que como esencia le canta al amor, a mí no me gusta cantarle al odio, por ejemplo el género del trap, que es muy conocido por ser un poquito más vulgar, ¿no? Yo tengo trap también, pero me gusta demostrarle a mi público que no se necesita ofender a la mujer para hacer buena música, ¿no? No, claro, y que así te caracterizas por ser un artista como diferente, por decirlo así, yo estuve mirando el video anoche, y pues me gustó mucho, quiero preguntarte dónde se hizo la filmación acá en Medellín. Del video no, en Miami, en Miami, Estados Unidos. Sabes que pensé que estaba como en la Comuna 13, porque se veían como algunos grafitis, y lo pensé y yo dije, wow. Claro. Molly, ¿qué se viene este término de año? ¿Viene con más canciones o vas a esperar hasta el otro año? No, no, para nada, ya venimos con más canciones, en este momento estamos trabajando en un par de temas con Julio H. Aquí en Medellín, también con Palmas, producciones muy, muy duros, tuve la oportunidad de conocer varios productores también. Y sí, este mismo mes vamos a lanzar una canción que se llama Si la ves, pero mientras tanto estamos rompiendo con Infiel, tenemos bastante música afuera que la estamos sacando de la luz. Bueno, Molly, cuéntanos, no, mejor cántanos, 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 porque ya nos has contado mucho y yo quiero que nos cantes. Entonces, un pedacito de ese Infiel. Yo me la paso pensándote, extrañándote, deseándote, loco por devorar tu piel, una y otra vez, ¿qué vamos a hacer? Si quieres te enseño a ser infiel, que te besé y no supiste qué hacer, y ya no eres de él. Ay, 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 tan bueno. Yo que lo puedo escuchar aquí, 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 aquí. Molly, bueno, eso es una canción para dedicar, excelente canción, ¿dónde los podemos buscar? En Instagram, ya están en todas las redes sociales, en las plataformas digitales, ¿cómo te pueden encontrar? Claro que sí, mi gente, me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Molly D. Baby. Esto se deletrea M-O-L-L-Y-D, Baby. Y, obviamente, pueden encontrar toda mi música rompiendo en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, me pueden encontrar como Molly D. Y, pues, los invito también a que visiten mi canal de YouTube. Tenemos varios videitos ahí que están rompiendo muy duro. Molly, muchísimas, muchísimas gracias por venir a Brújulo Urbana TV. Recuerda que estamos súper pendientes de tu nuevo lanzamiento. Mientras tanto, vamos rompiendo todavía con Infiel. Recuerda que Tel Envigado estará siempre para ti. Ay, muchísimas gracias. Un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, ¿y qué? Una última, una última, un pedacito ahí para terminar. ¿Te canto otro, Infiel? Otro. Está bien. Pero, mami, apúrate que quiero estar contigo. Cuando te tenga mi cama, la luna será testigo. Yo siento que tú me amas cuando estás encima mío. Cuando estamos entre sabanas, matamos las ganas. Molly. Bueno, muchas gracias, Molly, nuevamente. Y ustedes no se despeguen porque ya regresamos con más aquí en Brújulo Urbano. Vamos a conversar. Yo me la paso pensándote, extrañándote, deseándote. Loco, por de ahora es tu piel. Una y otra vez, ¿qué vamos a hacer? Si quieres, te enseño a ser infiel. Que te besé y no supiste qué hacer. Y ya no eres de él. Ya. Ven, devórame. Oye, solo bésame. Ven, maltrátame. Que tú sabes que yo quiero darte. Si te descuida, voy a robarte. Baby, se arrebata. Y ya se pone a salta. Sale con sus amigas, pero se va pa' mi casa. Baby.